En Ambato ocurrió un hecho que nos tiene concernados a todos, imágenes que se hicieron virales de una madre que patea en la vía pública a uno de sus hijos de tres años de edad. Nos golpeó a todos, pero gracias a esas imágenes se pudo poner una denuncia y ahora está en un proceso legal que vamos a conversarlo con el capitán Andrés Rivadeneira, jefe de la DINAPEN, que es la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescencia, con quien no solamente vamos a hablar sobre cuáles son las consecuencias de estos actos, Jorge, sino también aprender todos cuál es la solución que podemos tener en casos que sean víctimas nosotros o que nosotros seamos espectadores de algo como lo que ha ocurrido. Y justamente antes de hablar de este tema nos gustaría compartir con ustedes la siguiente nota, veamos. Imágenes como estas suscitadas en Guaranda, donde varios niños fueron castigados físicamente por sus padres. Muchas veces son el pan de cada día, pues según un estudio realizado por el Observatorio Social del Ecuador, los ecuatorianos valoran de forma positiva el castigo corporal contra los niños para su educación. Y este es un fenómeno que se ha mantenido invariable durante varias generaciones. Por eso en nuestro país, 800 mil menores en edad escolar crecen en sus hogares bajo amenazas diarias y castigos físicos, entre las cuales están los correazos, las nalgadas, los salones de oreja y los baños de agua fría. Pero muchas veces estos podrían rayar en el maltrato físico. Y eso fue lo que sucedió hace algún tiempo en Montesinaí, en donde una pequeña de cuatro años era agredida por su abuela. Ya que en Ecuador cuatro de cada diez niños sufre de maltrato extremo violento por parte de sus padres. Y eso se vio recientemente evidenciado en este video, donde una mujer en Ambato maltrata a su hijo y es captado por las cámaras. Por lo que la mujer de 21 años fue aprendida y según las autoridades se encuentra embarazada. Mientras que el menor de dos años fue entregado a su tía materna. Para de casa en casa, Daniel Merlot. Que nunca dejemos de reaccionar frente a estas imágenes, que nunca pensemos que esto es normal, que nunca pensemos que esto es parte del amor o de la educación. Esto simplemente no lo es. Y muchas gracias a quien tuvo la valentía de grabar y de enviar estas imágenes, a quienes debieron haberlas recibido, para que ahora haya una resolución detrás de estos hechos que la verdad no se pueden comprender. Capitán Rivadeneira, muchísimas gracias. Usted maneja una de las direcciones, para mí, esto lo digo de manera personal, más importantes en el país. Porque ustedes velan por los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. En este caso, vamos a contarlo así como fue. Una persona fuera de la familia graba este hecho, lo hace viral, y entonces ustedes se enteran de esto y hacen el inicio del proceso en contra de la madre. Sí, Wendy, muy buenos días, Jorge, amigos televidentes. Sí, justamente es que la Dirección Nacional de la Policía Nacional, de la DINAPEN, a través de un video que se hace viral, es como llega a nosotros y tomamos conocimiento de este evento. Activamos los métodos de investigación, en el cual podemos dar con el lugar y la persona que grabó, y de esa manera identificar a la persona que agredió al niño. Es por eso que nosotros avanzamos a su casa y tomamos el procedimiento respectivo, que es como tal la recuperación del menor para proteger sus derechos como tales, y obviamente después de estas agresiones, llevarlo a un dispensario médico para hacerle un examen médico completo. A ver si tiene alguna contractura o algo. Exactamente, y posterior también la detención de la madre por las agresiones que sufrió este niño. Ahora, yo en este caso particular justamente leía en los medios, en donde la mamá aduce que ella vive en un ambiente familiar de violencia. Aparentemente, pues, la pareja, el cónyuge de ella, pues, la maltrata, y este ambiente de violencia hace que ella reaccione y descargue a lo mejor toda su impotencia, o su ira, o su rencor hacia su pareja, la vida, qué sé yo, con toda esta contractura de solo dos años que no puede defenderse. En este caso, ok, entiendo que puede haber incluso detención, pero el hecho de que ella tenga, aparentemente, cinco meses de gestación, ¿cesa un poco esa consecuencia legal que ella puede tener en este caso? A ver, bueno, justamente en este caso concreto, la señora efectivamente tenía cinco meses de gestación. Una vez realizada la valoración médica del niño, tuvo una incapacidad de dos días, lo cual dentro... ¿El niño? El niño. Dentro del Código Penal, esto se genera como una contravención, más no como un delito. Al ser una contravención... Pero fue el matado, este capitán. Sí, justamente. Bueno, el hecho de que la señora aduce que en su hogar hay violencia, no quiere decir que vamos a generalizar la violencia. Como usted puede ver en las imágenes, no creo, bajo ningún concepto, que ese pobre niño haya hecho alguna actividad que le haga reaccionar de esa manera a la señora. Esa señora no estaba bajo amenaza, no estaba bajo la injerencia de ningún tipo de acción detonante, la cual haga que agreda de esa manera al niño. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que ella no está en la capacidad o no está apta para tener a su hijo. Correcto. Para podérselo, quitar en este caso a la patria potestad, quitársela a esta señora. Sí, justamente el niño fue entregado a la familia ampliada. Se realizó una breve investigación para ver la familia ampliada. ¿Familia ampliada qué significa, capitán? La familia ampliada vamos a ingresar de los abuelos, tanto maternos o paternos, tíos, abuelos o maternos, o hermanos mayores de edad que puedan sustentarse. Y además no solamente es la entrega del niño hacia los familiares del pequeño, sino también es una especie de protección que se le da para que ni el niño pueda acercarse a la madre ni la madre al niño. Sí, justamente con la entrega a la familia ampliada del niño se emiten medidas de protección a favor del niño, en el cual tratamos de resguardar la integridad y salud física y emocional del niño. Con lo cual la madre no se podrá acercar y todo esto llevará a una investigación total, ya que el tipo de agresiones puede ser una causal para la suspensión definitiva de la patria potestad del niño, que esto ya lo determinará un juez con las investigaciones respectivas. ¿Cuál es el trasfondo de esta situación, capitán? Ustedes, justamente como la INAPEN, ¿hasta dónde es su competencia para velar por el bienestar de esta criatura? Por ejemplo, los niños tienen una facilidad que no las tenemos los adultos para poder olvidar cuando alguien los maltrata, cuando alguien los trata mal. Los niños tienen esa facilidad de que alguien los trate mal o los golpee y al ratito como que se les olvida. Es su inocencia esta. Si él dice, quiero ver a mi mamá, extraño a mi mamá, probablemente él puede regresar a abrazos de su madre. A ver, no, justamente. Esto lo determinarán las investigaciones. Dentro de esas investigaciones hay un trabajo psicológico, social y médico por parte de la unidad técnica, de la unidad judicial, lo cual determinará lo mejor para el niño. ¿Sí? Aquí no vamos a... Realmente es un niño de dos años que no le podemos tomar en cuenta lo que él dice porque él, obviamente, dentro de su afecto va a tener el cariño a la madre. Pero nosotros, como... Es la figura que ha visto desde que nació. Sí, justamente, pero esa es nuestra función, proteger al niño, incluso de su madre, si es que esto causa algún tipo. Y eso es importante, porque un poco lo que mencionaba Jorge de que ella en sus declaraciones dice que ella es producto de este ambiente violento. Eso de ninguna manera implica que el niño pierde su derecho. Y es algo que está en la Constitución. Es algo que todos los tenemos. Nuestros hijos, tus hijos los tienen. Y es el derecho a la protección, el derecho a la vida, el derecho al buen trato. Entonces, esa parte es importante, porque el hecho de que vengas de un hogar de violencia de ninguna manera te exime de que vayas a tener que ser responsable por también tener actos de violencia contra la gente. Incluso esto es la cárcel, ¿verdad? En el caso de ella, pudiese irse a la cárcel, pero por estar en estado de gestación, por ahora, no. Pero una vez que se termine el proceso y ella dé a luz, ¿se retoma la posibilidad de que ella vaya presa? Bueno, en este caso no, porque lo que ella cometió fue una contravención al solo tener dos días de incapacidad del niño. Si hubiesen sido superior a tres días, sí se abre un proceso por un delito de lesiones, lo cual ya lleva a una investigación y puede terminar en cárcel, que sería posterior al estado de gestación. Capitán, usted... Claro, pero perdón un ratito, pero sí hay posibilidad de cárcel, en caso de agresión, de un padre o una madre a un hijo. Ah, sí, obviamente. Nosotros hemos tenido casos en los que los padres han sido encarcelados por agresiones brutales que se han recibido a los niños. Ustedes, como Irapen, Capitán, en este caso, pues, ¿cómo procedería una situación similar? Y siempre hablamos, como un programa con contenido de valor siempre, tratamos de ampliar estos temas, porque probablemente alguien esté o conozca una situación similar. O sea, ¿qué pasa si como tío, como abuelo, como algún familiar externo, no puedo hacerme cargo del niño? ¿Qué pasa con esta criatura? Si lo tienen que quitar a la mamá, pero no se puede hacer cargo ni el tío, ni el abuelo, ni el primo, ni los hermanos, no hay quien lo pueda mantener, ¿qué pasa con este menor de edad? Sí, justamente nosotros hemos tenido este tipo de casos donde en una breve investigación la familia ampliada no puede, tanto sea porque también son agresores, han participado en la agresión o por diversos casos no se pueden hacer cargo de los niños. Nosotros a través del MIES los ingresamos a programas en los cuales se deriva lo mejor que será para el niño. Puede ser el ingreso a una casa hogar, el ingreso a una familia ampliada o algún tipo de programa de protección que tiene el MIES. Nosotros trabajamos a la par con ellos y derivamos lo mejor que sea para el niño en ese momento mientras se realice la investigación. Nos importa siempre la opinión de ustedes y por eso compartimos todos los temas que tratamos aquí de valor y con credibilidad. Queremos preguntarles y lo hicimos, ¿qué es lo que piensan ustedes en las calles sobre la agresión física a los menores de edad? Y estas fueron las respuestas. En Ecuador durante mucho tiempo se han normalizado los castigos físicos. Pues escuchar frases como la letra con sangre entra se han normalizado. Y hoy hemos salido a las calles para consultar justamente sobre este tema porque tu voz cuenta. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase la letra con sangre entra? Sí. ¿Y qué piensa sobre eso? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque no necesariamente hay que castigar, golpear al hijo para que él haga las cosas. O sea, hay otras formas, otros métodos que uno podría llegar al niño en este caso. Me doy cuenta que la mayoría de los padres creen que el golpe enseña. Y yo sí, yo soy educadora y yo les digo a mis padres no, castíguenlo de otra manera. Quítenle lo que más les gusta. ¿Has escuchado la frase la letra con sangre entra? Sí, en cualquier momento. Cuando uno era pequeño. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, quiere decir que a veces hay niños malcriados que no, entonces los padres los castigan. Entonces ahí ya cogen como que dice carmiento y desarrollan mejor. ¿Qué piensas sobre esas madres o esos padres que a lo mejor hacen uso de los castigos físicos para educar? Tienen que piensan que les falta más conocimiento de leer, de instruirse para guiar a la nueva generación que estamos ahora. Amiga, justamente sobre ese video que se ha viralizado. ¿Qué piensas? Muy mal, muy mal. Esa persona vestida de mujer, vestida de persona, no debe ser madre porque maltratar a un ser que vino de sus entrañas, usted puede creer que sea eso. Eso es un demonio, un satanás vestido con ropa de una mujer. Para mi criterio personal y vivido por mi persona, jamás he maltratado a mi hija y ella es profesional. Para De Casa en Casa, Daniel Merlo. Bueno, capitán, ahí están las respuestas de las personas y la verdad es que me sorprende decir que nadie está de acuerdo. Y digo me sorprende porque somos de una cultura que hemos venido de darle tastaz, de si puedes darle, no pasa nada, ¿verdad? Lo hemos pensado muchísimo tiempo y me agrada ver que sí se puede cambiar estos cambios de comportamiento y ahí está la respuesta de todos ustedes. La DINAPEN es justamente esa dirección que nos permite poder valer esos derechos que tienen nuestros hijos. Me gustaría que por favor nos dijera cuál es el teléfono a donde se puede acudir, cuál es el proceso que se debe seguir, sea porque lo vi, ¿verdad? Y soy una persona externa como en este caso o porque formo parte del círculo familiar y estoy dispuesta tal vez de una manera anónima a poder decir que hay un niño que está en peligro. Sí, justamente nosotros como Policía Nacional nuestro número de contacto es del 911 donde si usted llama al 911 explica la situación pueden ayudarle para que una unidad de la DINAPEN avance al sector sobre todo si es como casos como este que lo encontramos en el momento de que está sucediendo. Si es que no es así pueden acercarse a las oficinas de la DINAPEN que están en todos los distritos o a las unidades de vigilancia de policía que hay aquí en Guayaquil hay una oficina de la DINAPEN donde nos pueden encontrar o en la jefatura que queda en Boyacá y Luis Urdaneta donde gustosos nos atenderemos recibiendo y acompañando en este tipo de denuncias para que puedas solucionar los problemas con los niños. Rápidamente, si alguien dice que yo no tengo plata para el abogado ustedes acompañan ustedes ayudan a ese proceso en la fiscalía rápidamente. Justamente este proceso no necesita de ningún tipo de abogado. Cuando la Policía Nacional conoce el tema nosotros somos los que activamos los protocolos dentro de fiscalía no necesitamos de abogado y nosotros somos los que realizamos el seguimiento dentro de las causas. Muchas gracias Capitán Rivadeneira justamente tratando este tema con un programa que siempre brindamos a la comunidad contenido de valor y con credibilidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.